Si miren, oh mira nomas, mira nomas, mira nomas, mira Buenos días amigos, bienvenidos a otro magnífico día Estoy mirando esta cámara, es que mira, miro la pantalla y como no estoy acostumbrado La otra cámara tiene la pantallita acá, esta tiene la pantallita acá, no me... Andale, ahí está, ahí está, ¿verdad? Si miren, eh, si, no pues si, como no, no, m5m Eso, eso, no hombre, como no Buenos días amigos, bienvenidos a otro día Este, el día de hoy vamos a recoger a mi mamá porque mi mamá, pues, ay que mi mamá anda de shopping Se fue de shopping, oh mira amigos, alguien me dijo que necesitaba aceite o le tenía que cambiar la starter Así se llama, así me dijeron algo así en los comentarios A ver si se oye, a ver si se oye, mire, mire como se oye cuando, perdón Ah, no, no soy yo, es que ya lo arreglé amigos, yo soy mecánico también Pues acá agarra la onda, que a veces este pedo no deja No, este, me dijeron que le echara aceite Y yo le eché aceite de oliva, este... Buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy con Bebe Grayson ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Estabas bien hace un ratito Ahorita te toca a ti bañarte ¿Qué? Ay, no llores Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya se bañaron las niñas ¿Ya te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Sí ¿Qué dije? Y a Nacy le dio fiebre otra vez Le sigue dando fiebre desde ayer Pero ya se siente mejor, ya la bañé para que... Hey, traeme el peine Grayson, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, dime Ándale, sí sabes Peínatelo Dile, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Diles, en un ratito voy a ver a mi abuelita y mi abuelito Ay, no mames Pobrecita, toda la noche estaba tosiendo y llorando porque le dolía su cabeza y su garganta Pero a lo mejor ya, hoy, ya se siente un poquito mejor, pero todavía está cansada porque no ha podido comer bien Ok, ahorita los veo Hoy nomás Con el alma Ya no vuelvo a tomar, hombre ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¿Cómo estás, Lesslie? No No te preocupes por mí ¡Cállate, vamos! Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú A ver, vamos a ver qué está haciendo Sofie ¿Sofie? ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Oh, qué bueno ¿Cómo te sientes? Sí Oh, ok Ok, qué bueno Sí, qué bueno A ver, a ver tu pelo ¿Te peinaste tu pelo? Sí Wow, qué bonito A verlo Se los acaba de cortar Creo que era en el verano Se los corté Y mira, ya está bien largo Se lo corté como hasta aquí La creció, mira Qué bonito ¿Sí te gusta tu pelo así? Sí ¿Te lo corto otra vez? Sí Sofie Eso es todo lo que sabe decir sí, sí A ver si aprende más español para que les conteste otra palabra en vez de sí Buenos días, ¿cómo están? Se siente bien raro con la nueva cámara Quiero mirar para allá porque acá está la pantalla, pero tengo que ver aquí So, ¿estamos listas? ¿Sí me oyen? No sé si me pueden oír porque está bien vientoza afuera, pero ahí están las niñas listas, listas, listas para irnos Aquí está baby Grayson, míralo Míralo, es Camarota, le he dicho, la vaina del hombre y no, no, la camarota, mira Él les estaba diciendo que no sé si me pueden oír porque hay mucho viento, pero déjame subo Se siente bien raro Siento que está haciendo una película con esta cámara ¿Estás listo, Regi? Sí, está, mira Vamos, quieres Queremos Oye, mira, le estabas diciendo una mañana que me confundo Sí, eso que les dije ahorita que estaba mirando para acá Pero tengo que mirar allá Sí, hoy es el clásico, amigos, tigres contra rayados Y lo vamos a ver en la casa de mis papás, ¿verdad? Sí Mira, Lesslie, ya no se lleva No Le estabas diciendo que le eché aceite de oliva Pero no sé si era aceite de oliva o extra oliva o sol o no sé cuál era ¿Cuál crees que sea? ¿De qué? Del aceite Pero es del carro Sí, del carro, ajá Pero no es de la comida, ¿por qué pusiste aceite de oliva? Para el carro, porque me dijeron que ponga aceite Oh, no, ya no sirve Ya no sirve ¿Ya se quebró? Ok, entre Monterrey y Tigres, ¿a quién le van? Yo le voy a Necaxa Al cruz azul Si le decía que tú estés con el pan así El pan, ¿qué? Pero en verdad, pero en verdad, no sé Ok, amigos, este Este es el té que mi mamá hace cuando todos estamos enfermos ¿Cómo se llama? Té No mames Té de cebolla, hijito Té de cebolla ¿Este en qué ayuda, mamá? Para las flemas, hijito Cebolla, ajo y miel ¿Cebolla, ajo y miel? Sí ¿Y este te hace vomitar las flemas? No, las hace por allá ¿Por dónde? Cuando vayas al baño Ah, ok, mamá A ver, el update Vamos 0-0 Minuto 26 Tigres, Monterrey ¿Quién crees que gane, papá? Tigres Tigres ¿Tú, Leslie, quién crees que gane? Monterrey Monterrey ¿Y tú, mamá? ¿Cómo vamos? Vamos 0-0 En el minuto 26 Estamos medio estampados ¿Por qué? Pues dice tu mamá ¿Cómo andamos? ¿Casados? Eh, somos un payaso Y... ¡Mira! Pero ¿por qué festejan? Si no fue a dos de ellos No, pero pues es que... Ah, es que está inmenso eso Mamá ¿Dónde está tu mamá? Mira, papá ¡Ah! ¡Ah! Mira, va el otro, mi hijo, mira ¡Ay, otra vez! ¡Ah! Mira Ahora sí la salvo, mira Mira, hasta se asustó el pelo, ¿no? Mira, está asustado Sí Se duerme colgado Como un murciélago ¡Ah, mi hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo manches! ¡Sí! ¿Cómo le dices? ¿Otro? ¿Por qué te viste para allá? ¡Sí! 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 ¿Quién fue? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al naszego! Ay, chocolate Mira, la pobrecita ahí la lleva Ricky y Genese está bien enfermita A ver quién quedó aquí A ver ¡ jednak! ¿Y tú qué? ¿Te dejaron aquí solito? ¡Ó! ¡É Clean!!! ¡That's messed up! ¡ soldier, claro! ¿Qué malo es tu papi? Bueno chicos, ya llegamos A la casa, si me pueden ver bien Uy no, se mire bien feo Bueno, pero ya llegamos a la casa Ay, pago la camioneta ya para que la tengo Prendida, llegamos a la casa Sí, es como amigo Fiki está enojado Ahorita lo voy a hacer enojar más Allá está la calabaza Aplastada, nada más que no se ve bien De aquí porque si la pueden ver No creo que la puedan ver Ahí viene, ahí viene tu papi, mira Y perdieron Lero, lero Lero, lero Lero, lero Huele a pedo Ganaron a ¿Cuánto? ¿2 a 0? ¿Quién ganó 2 a 0? ¿Monterrey? No, 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 no Es que el portero estaba inválido No es cierto Sí, tú lo viste ¿Qué pasó? A ver, dime El portero de Tigre estaba inválido No podía caminar Porque estaba inválido Sí, 2 porteros Sí, sí, 2 porteros No es cierto Eso ni es lo que estoy diciendo Mira, el portero estaba inválido Espérate, deja regular La delantera estaba chiquito No, 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 cállate, cállate No es cierto, Riki Mira, Lesslie Uno no tenía un ojo No te viste que tenía un parche ¿A qué no? Tenía un parche, Lesslie No te seas tan tiroso Iñak tenía un parche La media, pues no tenían un pie Estaban así con mi letra No, 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 no Es cierto Estabas enojado Perdieron, perdieron No, perdieron Se la bañaron Perdieron Perdieron No sé qué pasa Ay, ya Enújate Pega a mí Eh, no se la bañaron, Lesslie ¿Cómo pueden perder? ¿Qué? Siempre ¿Eh? Siempre pasa eso ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Cómo? Siempre pierden No, pierden No Se la bañaron ¿Qué pasó? ¡Ah! Mira, se rompió mi cabeza Ya ves ¿Qué te asustas? ¿Qué? La conciencia No, se la bañaron Bien gachos En serio Perdieron Mira, ¿por qué siempre miro para allá? Mira 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 No, se la bañaron Bien gachos Ey, no, háblala bien Para que no sabiera ¿Qué es tu carota? La otra vez no ¿Mi carota? Sí, tu carota ¿Mi carota? Sí, tu carota Ya tú sabes, mami Yo tengo una carota, mami Mira, mira el otro Mira ¿Qué está haciendo? Mira, está jugando Está juegando Se dice juegando ¿Y di juegando? Juegando Juegando Dilo Juegando 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 Tú sí sabes No, no sabemos No, no sabemos No sabemos No sabemos No, no sabemos No, pero no hay problema Ya tú sabes, mami Porque aquí hay candela, mami Aquí hay candela Y nos esperamos para el otro año, mami Ya tú sabes, mami Que aquí hay un ball, mami Aquí hay puro ball, mami ¿Ball ball? Ball Ok Puro ball, 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 ball Backeball Ok De toda, mami De toda la pelota, mami Aquí hay pelota Aquí sobra pelota Ok Bueno No sé qué vamos a comer Ricky no me quiere decir Qué quiere comer Luego voy a hacer algo Y luego Juan me dice Ay, es que yo quería esto Pero no me quiere decir Qué quiere Vamos a comer Vamos a comer ¿Qué? Chorizo con huevo No Salchicha con huevo No Jambos con huevo No quiere huevo ¿Quién estás con huevo? No quiero Papas con huevo Ricky ya No Puro huevo Ah Vamos a comer algo acá A ver Algo acá que Para la tristeza Acá como Este huevito con tristeza Mira ya hay pizza 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 de ayer Nomás ponla en el micro Ándale ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso mi amor Ándale Yo sí sepo Tú sí sabes Yo sí sepo Tú sí sabes ¿Sabes? Sí ¿Sabes? Tú sí sabes ¿Sabes qué? Nomás hay que llorar Ándale Yo te dije que él iba a Monterrey Porque sabía que iban a ganar Porque siempre pierden los tigres Siempre Estoy diciendo que la defensa estaba inválida Los medios estaban mucho ¿No es cierto? Yo estaba cieguito Ah que no Ricky Así Yo lo vi con mis ojos Con mis propios ojos Ok Mira Así lo miré Ah Ok No quiero comer huevos Ricky Siempre comemos huevos Yo me cansé ¿No oíste todas las comidas que me dijiste? Papa con huevo Chorizo con huevo Huevo con jamón Con jamón ¿Jalmón? ¿Jalmón, mami? ¿Jalmón? ¿Jalmón? ¿Dijalmón? ¿Jalmón? ¿Jalmón, mami? ¿A tu serie? ¿Jalmón? ¿Jalmón? ¿Jalmón, mami? ¿Cómo está? ¿Qué a tu serie? Está bien serio Es que se acaba de levantar Está triste también Sí, también está triste Está triste también Eres mi joven, ¿sí? ¿Jalmón, mami? ¿Qué haces? Le gusta darle besos a ustedes Bueno, pues Deja agua Al... Al... ¿Jalmón? Deja agua ¿Jalmón? ¡Ricky! Voy a hacer algo de comer ¿Quieres que también grabe lo que haga de comer? No, porque cocina el gacho ¡Ricky! No es cierto Los hot dogs Fue porque Ricky no puso atención Porque yo me fui a arreglar mi pelo Y tú lo dejaste ahí que se quemara Mira, la verdad Es verdad ¿Tú viste todo como ya lo dejaste? Mira, la verdad, la verdad No, ¿qué más? No es cierto, mentiroso Mira Mentiroso, Ricky ¿Qué más el hot dog? No es cierto ¿Qué más el sándwich en el micro? ¿Cuántos micros no te he comprado? ¿En el micro? Sí No es cierto, mentiroso No te vas poniendo... ¿Cuándo? ¿Por qué metes un sándwich en el micro? ¿Qué? ¿Cuántos micros me has comprado? Tres Ricky, no estás mentiroso Tú no has comprado un micro Yo compré un micro ¿Cuál? ¿Qué? 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 ¿Busqué o qué? Este no lo compraste tú ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Ándale! Ricky, ten cuidado con Grayson Se te va a caer ¡Se van a caer! ¿Sí se acuerdan de este video? Yo creo que sí se van a acordar, ¿verdad? ¡Ándale a caer! ¡Ay, qué te dije! ¡No me lo he caído, ¿verdad? Este también era por la Navidad, ¿no? Porque estaba acordándonos al dardo Al horno de la Navidad ¡Se van a caer! ¡Te dije! ¡Se van a caer! ¡Ándale! Bueno, chicos, voy a hacer algo de comer Y a ver si ahorita regreso No voy a comer huevo Bueno, amigos Sí voy a comer huevo mejor con chorizo ¿Qué? No voy a comer huevo mejor con chorizo